Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien en este día, este día tan especial para muchos de ustedes. Hoy es 24 de diciembre. Hoy, en algunos países, principalmente en Latinoamérica, se celebra la Navidad. En otros países es el día de mañana y en la noche de hoy será noche buena. Bien. Algunos me habían escrito para que hiciera un video sobre estas fiestas. Creo que es el primer video que voy a hacer temático y espero que lo disfruten y que podamos aprender todos un poco. Bueno, cuando hablamos un poco de la neurociencia de la Navidad, no es algo fácil reducir algo tan, un fenómeno tan complejo y diferente a través del mundo a unos pocos fenómenos biológicos y neurobiológicos. No quiero hacer eso. Quiero como tratar de hablar sobre algunos cambios que pueden suceder en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y cómo podemos beneficiarnos de lo que pueda llegar a suceder en esta época alrededor de las creencias sobre la Navidad. Bueno, para comenzar hablando de la de la neurociencia de la Navidad, es importante hablar de el espíritu navideño, ¿no? Lo que se considera más o menos toda esta cantidad de creencias, emociones, cogniciones, que se van moviendo alrededor de esta época de fin de año. Bueno, con respecto al espíritu navideño, lo primero que podemos decir es que es muy diferente a través del mundo, tanto en celebraciones, creencias, reuniones, longitud. Hay lugares en el mundo como acá, como en Latinoamérica, en especial acá en Colombia, recuerden que yo soy colombiano, donde el espíritu navideño y la Navidad comienza incluso antes de iniciar diciembre. Aquí en Colombia, ¿sí? Acá en esta parte, comenzamos a instalar decoraciones, hay música que siempre suena para esta época, música muy propia de nuestra cultura caribeña. Salsas, merengues, paseos, vallenatos, que suenan para esta época, pillancicos, y comienzan a sonar desde inicios o mediados de noviembre. O sea, casi la Navidad en Colombia dura dos meses alrededor. En otros lugares, la Navidad se celebra solamente la semana cercana al 24 de diciembre, o incluso en algunos lugares solamente el 24 o 25 de diciembre. Entonces, lo que puede suceder en el cuerpo va a cambiar enormemente en la extensión con la cual se cambian los hábitos y se vivan estas festividades, ¿no? Bueno, vemos creencias, por ejemplo, aquí la Navidad está más centrada en el pesebre, en el niño Dios, en creencias religiosas, católicas, comidas tradicionales, en otros lugares hay música determinada, reuniones familiares. Aquí, por ejemplo, la celebración del 7 de Belitax, que es la festividad muy propia también de Latinoamérica. Bueno, ¿qué pasa más o menos en el ambiente navideño? Lo primero que tenemos es que cambia el contexto en el cual nosotros estamos viviendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver decoraciones, luces, olores particulares a las comidas, a dulce, todo evoca dulzura, y pues esto va a tener, estos son señales sensoriales que directamente se nos están presentando desde que somos niños. Entonces, aquí es importantísimo las señales asociadas a nuestra cultura, las canciones, los millancicos, la música que les decía hace un momento, los olores de la comida tradicional, de las bebidas tradicionales, las decoraciones que solemos nosotros usar. Bueno, tengo una mano, me fracturé, por eso verán mi mano con esta férula. Y muchas de estas señales se usan y se siguen usando porque son activadores muy potentes de emociones, sentimientos y en especial conductas. Vamos a ver más adelante, les mostraré un poco cómo esas conductas pueden estar relacionadas con incentivar tanto conductas de afiliación como conductas de compra en el mundo, ¿no? Entonces, estas señales van a ir directamente hacia centros, pues claro, sensoriales, visuales, olfativos y demás, pero lo importante es que comiencen a integrarse hacia centros, uno, que controlan los comportamientos, las emociones, por ejemplo, la sensación de estar conectado con otros, y dos, principalmente, hacia la activación de memorias tanto implícitas como explícitas. Yo aquí les hago, les muestro esta imagen de un artículo que trata sobre la neurobiología de la memoria, ¿no? Entonces vemos algunas áreas relacionadas con las memorias principalmente explícitas, el lóbulo temporal medial, la corteza prefrontal, esta corteza retrosplenial, la corteza cingulada posterior y el precunius, áreas temporales laterales, la unión temporoparietal. Todo esto son una serie de circuitos relacionados con formar recuerdos, memorias explícitas de lo que hemos vivido. Es muy probablemente que estas señales asociadas con la Navidad inmediatamente van a activar experiencias de nuestra niñez, experiencias de olor a canela, olor a dulces, olor a galletas, olor a, bueno, a carboñuelos, fritos, las experiencias de haber compartido con familiares, de habernos divertido en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Y recordaremos esto. Adicionalmente también estas señales, sin que nos demos cuenta, están activando centros de memorias implícitas, entonces que van a activar conductas o reportarios conductuales bastante estereotipados. Por ejemplo, bailar, comer, relacionarnos, sentir ciertas cosas y comprar, ¿sí? En algunos momentos, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos aspectos psicológicos, conductuales y neurobiológicos relacionados no solamente con, ya no tanto con las señales y el ambiente que evoca toda esta, todas estas memorias que se van repitiendo anualmente y que tan, y que pues muchos las buscamos, por eso es tan gratificante volver al lugar donde hemos vivido en Navidades en otros momentos. Y algo importante que se equivocan estas señales es la conexión social, ¿sí? Hay ya algunos estudios incluso del espíritu de la Navidad y demás que muestran cómo esta, las señales asociadas a la Navidad pueden activar una red cerebral relacionadas principalmente con el sentirse conectado con otros, ¿sí? Entonces, lo que en muchos lugares se entiende como el espíritu de la Navidad tiene que ver un poco más con esta conexión social, ¿sí? Y es una época muy especial, por eso se hacían treguas, o se hacen treguas alrededor de la Navidad, se viaja a visitar la familia, porque nos permite volver a conectarnos. Es una pausa alrededor de nuestra vida geotreada para reconectarnos con otras personas, no solamente con los demás, con familiares y demás, sino con compañeros de trabajo, empleados, amigos, amigos, vecinos, ¿sí? Había un estudio muy bonito, no lo puse en esta presentación, pero lo revisé hace poco, en el cual mostraban que la decoración navideña era una señal para decirle a los vecinos que estamos abiertos a ellos, ¿no? Entonces, y donde las personas que vivían en barrios, en comunas o en distritos como que más decorados, y las personas se sentían, o sea, los que vivían en estos vecindarios, se sentían más conectadas con sus vecinos, y eran mucho más proclives para buscar a sus vecinos, para invitarlos a reuniones, pedirles favores, comunicarse con ellos, ¿no? Entonces, la decoración también facilita la sensación de conexión. En las empresas, por ejemplo, es común, o en las, bueno, donde hay personas congregadas, que una vez se instala la decoración, todos se movilizan para realizar actividades en conjunto, ¿no? En algunos lugares juegan a darse regalos, en otros lugares se hacen reuniones para comer. Aquí, bueno, de nuevo hablo de mi lugar de crianza y es Colombia, se realizan novenas, que son reuniones nueve días antes de Navidad para celebrar la venida del niño Dios, y todos cantan, comen, se ríen, se abrazan, y se genera una sensación muy bonita de apoyo social, ¿no? Entonces, yo creo que esto es uno de los componentes más importantes alrededor de la Navidad, ¿no? Y definitivamente las señales, como las luces, los árboles de Navidad, los muñecos de nieve, la música, nos incita a festejar y a conectarnos, ¿sí? Y un estudio bien interesante, ya hace algunos años, este que puse acá de los esposos Cachopo, nos muestra un poquito qué es lo que podría estar pasando cuando nos conectamos, ¿sí? En esta figura, por ejemplo, vemos, bueno, vemos los hemisferios, vemos algunas estructuras cerebrales, en la parte superior nos muestran que, por ejemplo, que la conexión social incorpora un incremento de la actividad de la zona de recompensa, como el estriado ventral. Entonces, las personas se sienten más recompensadas y buscan, y se sienten como más incentivadas, motivadas, a buscar estar en sociedad, a estar conectados unos con otros. Además, hay una altísima mayor actividad de un circuito, de ponerse en el lugar del otro, de mentalización, de empatía, y un poco también de conducta prosocial, de entender a los demás, compuesto por la unión temporoparietal, la corteza prefrontal dorso medial, que aquí todo esto son vistas laterales, bueno, sería esta parte, que serían las vistas mediales, entonces, estos componentes más del hemisferio derecho, la unión temporoparietal, también, estarían más vinculadas con sentirse conectados con otros, entonces, que se incentivaría, se facilitaría durante estas épocas, ¿no? Actividad de la corteza visual relacionada, con todas esas señales que estamos viendo, actividades de la ínsula, principalmente la ínsula anterior, bastante relacionada con la interocepción, con el sentir todo esto que se está moviendo, ¿sí? A nivel un poquito más de componentes, de otros componentes fisiológicos, neurológicos, veremos que durante la conexión social, a pesar de que estamos alegres y excitados, habría una baja activación del sistema simpático y una mayor activación del sistema parasimpático, entonces, nos permite tener una, reducir la actividad cardiovascular, aumentar, controlar mejor la presión arterial, tener un cuerpo que responde de forma saludable, más tranquila, con mayor confort, una menor activación del eje hipotálamo, y que oficial adrenal, que está relacionado con una reducción en los efectos del estrés tóxico, del cortisol, de la corticosterona, ¿sí? Todo esto se redunda, tanto la menor actividad simpática adrenérgica y de glucocorticoides, se vería reflejado en un mejor tono y una mejor respuesta inflamatoria, entonces, podemos afrontar mejor los desafíos de la vida diaria, una inmunidad aprendida más robusta, y esto suele estar relacionado con un sueño más saludable, entonces, toda esta prosocialidad, conexión y vinculación que se ve durante esta época, puede resultar bastante saludable para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pues esto sería el componente de resiliencia, entonces, podríamos tomar la natividad, la navidad, las épocas de fin de año, y esta conexión social como un punto de resiliencia para, más o menos, reparar el estrés y el daño que le hemos causado a nuestro cuerpo y a nuestra mente en el resto del año, y para prepararnos para un futuro año, ¿no? Esto es la parte benéfica, ¿sí? Y claro, pues vemos toda la memoria semántica y una mayor necesidad de relaciones, bueno, un mejor control, menos necesidad de estar conectados, porque estamos conectados, ¿sí? Entonces, no nos sentimos tan solos. Por lo general, esto va acompañado de una sensación de calidez, es interesante cómo la termorregulación y la termopercepción cambian, entonces, estar conectados nos hace sentir más cálidos, lo cual es importante para los que están en invierno. Claro, como se darán cuenta atrás, el sol está radiante acá en Bogotá, Colombia, entonces, esto no es tan fundamental para nosotros, pero es chévere sentirse unidos y cálidos, ¿no? Esto facilita la sincronía bioconductual que es tan importante para principalmente en la crianza, entonces, esto es un momento muy especial para favorecer los vínculos parentales y familiares que facilitan pautas de crianza más saludables y facilita también como la imitación, ¿no? El lado negativo de esto sería para las personas, por ejemplo, no sé, emigrantes, personas que trabajan lejos, que están solas o se sienten solas o que no se sienten, que encajan en esta marea de duraciones cálidas de la Navidad, entonces, que pueden comenzar a sentirse solos, ¿no? Entonces, todo lo contrario, se sienten menos motivados, más fatigados. Aquí me faltó decir que aumenta la sensación de vigor. Aquí todo lo contrario, reduciría la sensación de vigor, se dificultaría entender a los demás, serías un poco grinch, este sería el perfil grinch, ¿sí? Y a nivel neurobiológico es poco saludable, ¿no? Sentirse solo en esta época, o sea, si estás solo, todas estas señales lo que te van a hacer sentir es más solo. Y si no tienes asideros o apoyo social, pues entonces tu simpático se va a activar, el gluco corticoide, mayor inflamación, quedas a la merced de más enfermedades, tu sueño se va a volver un caos, además con todo el exceso de luces que vamos a tener, esto va a descontrolar todo tu ritmo circadiano y en últimas va a favorecer que te enfermes, ¿sí? Incluso contagiándote. Hay un fenómeno que vamos a hablar más adelante y es el de las redes sociales. Si tú ves que todo el mundo está feliz y tú no te sientes feliz, esto puede volverse algo bastante tóxico. Otro componente típico de las navidades es dar y recibir, ¿no? Entonces incluso, no sé, en otros lugares del mundo de jugar, de pronto aquí le llaman aguinaldo, no sé, y son juegos de dar y recibir. Tú, si pierdes, por ejemplo, que no puedes decir sí o no puedes decir no, o no sé, o diferentes otro tipo de juegos, pues esto es para recibir. Algunas personas cuando juegan un santa secreto, un niño secreto, para darse regalos, lo que hacen en esta época es darse diariamente dulces o pequeños golosinas, ¿sí? Entonces, la época de Navidad también, o sea, un poco por el mercadeo y por toda la modernización también de la economía, se ha convertido en dar y recibir muchas cosas, ¿no? Es interesante, por ejemplo, este tipo de estudios que muestran, ya es un poco viejito, pero esto se sigue repitiendo y se ha comprobado que las personas que dan también son las que más beneficio tienen, ¿no? O sea, donar, hacer apoyo social, darle dinero a otros, es mucho más satisfactorio que darse uno mismo. Entonces, muchas veces, comprarme algo para mí no resulta tan gratificante como dárselo a otra persona, ¿sí? Hacer servicio social. Entonces, y esto se va volviendo en otro estudio, no está por acá, pero hay otro que es de esos estudios y varios lo replican y es que las conductas prosociales se vuelven contagiosas. Entonces, cuando comenzamos a ver que alguien da, nos dan ganas, nos incentivan de dar también, de donar, de hacer conductas altruistas y prosociales. Y entonces se va volviendo una cadena de prosocialidad y de sentimientos de conexión social. Esto refuerza el sentimiento, la sensación de estar conectados y con todos los beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales que ya vimos de reforzar la conexión social, ¿sí? Entonces, la parte buena de dar es que favorece lo anterior, el altruismo, la conexión social, nos sentimos gratificados y esto mejora también nuestra salud. Reduce la inflamación, mejora el funcionamiento cardiovascular, respiratorio y estamos mucho más y nos cuidamos mejor unos a otros, ¿sí? A nivel cerebral, este estudio es muy bonito en el que se muestran como los efectos positivos, bueno, los efectos neurobiológicos del altruismo. En el altruismo vemos que hay un aumento de las sensaciones de recompensa, nos sentimos más recompensados cuando damos y esto nos provoca seguir haciéndolo. Además, nos favorece la mentalización, la teoría de la mente, ponerse en el lugar del otro, entender a los demás y reduce un poquito como el estrés hacia los eventos amenazantes, nos permite desarmar, ¿no? Estar menos alerta hacia lo negativo, ¿sí? Bien, el otro, el componente que hay que tomarlo con cuidado relacionado con dar, recibir y las compras, bueno, en diferentes estudios, ya sabemos que mucho de la Navidad se ha vuelto algo comercial, ¿no? Es para movilizar la economía también. Entonces, aquí, la venta de productos, de bienes, servicios, se incrementa enormemente, esto moviliza enormemente la economía y muchos se benefician, ¿no? Entonces, también, las personas esperan esta época porque muchos reciben dinero, reciben los trabajadores, los adultos en especial, ¿no? Entonces, es la época de los bonos, de las primas, de donde reciben el cierre del año, entonces, el dinero que han podido ahorrar o que en sus trabajos les den, a las personas no tanto, pero, pues, bueno, lo común es que se reciba más dinero durante esta época y ese dinero, dinero, por lo general, se usa para comprar ropa, para juguete, regalos, inversiones, viajes, vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es una época de recibir, que activa todo el sistema de recompensas y de gastar, ¿sí? Lo cual tiene cosas buenas y malas, ¿no? Entonces, el problema es que si tú no recibes tanto como gastas, puedes meterte en problemas. Además, pues, como ya les he dicho, o he venido diciendo, de todo esto, pues, se aprovecha o saca beneficio la economía y el mercado. Entonces, si tú no te das cuenta que muchas de estas señales involuntarias, inconscientes, implícitamente, están activando conductas de compra, de ganas de adquirir recursos, pues, puedes verte dañado, ¿no? Entonces, tenemos que saber que durante esta época nos están continuamente bombardeando de señales de compra, 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 adquiere, 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 y esto definitivamente va a minar las estructuras, va a impedir que tomemos buenas decisiones. En este estudio, por ejemplo, se ve que los compradores compulsivos, en últimas, lo que más se ha afectado son las regiones del cerebro para la toma de decisiones, o sea, no pueden tomar buenas decisiones, o sea, como que se suspenderían un poco los frenos. Y en este otro estudio, lo que encuentran es que hay un incremento en las áreas de recompensa, entonces, comprar cosas de forma compulsiva te da recompensas muy rápidas a corto plazo y te quita los frenos, ¿sí? Entonces, no logras evitarlo. El problema es que si te metes en deudas que después no vas a pagar, pues, te vas a tener efectos negativos. Y ya para ir cerrando, para no hacer este video tan largo, tenemos el estrés. O sea, en últimas, las fiestas, reuniones familiares, cambio de las vacaciones, ir a otros lugares, pues, claro, nos conecta y demás, pero si no lo controlamos y nos excedemos, vamos a impactar nuestro ritmo circadiano y en enero vamos a ver las consecuencias de un ritmo circadiano desorganizado, desajustado. Si viajamos a lugares con otras estaciones o usos horarios, también vamos a ver efectos de impacto sobre el ritmo circadiano que va a afectar todo nuestro sistema cardiovascular, genera más estrés, enfermedad y demás. También el exceso de comidas y bebidas, alcohol, dulces, esta época de comer comidas que pueden no ser tan saludables, fritos, mucho dulce, mucho alcohol y todo esto va a impactar en que crezcan bacterias no saludables, se reduzcan las poblaciones de bacterias saludables y en 20 días vamos a ver, en un mes vamos a ver las consecuencias con colon irritable, con inflamaciones, más insomnio, problemas de memoria, fatiga, aprendizajes. Antes tenemos que cuidar también nuestro intestino cerebro para que en un mes no estemos pagando las consecuencias de todo el desorden de las fiestas de Navidad y fin de año. Los gastos excesivos te pueden generar estrés si no los puedes pagar y si no controlaste, algo que vi que le llamaban el FOMO que es como el temor de estar afuera. Entonces, en esta época las redes sociales si eres un usuario continuo de redes sociales de Instagram, Facebook, porque TikTok, todas las personas están subiendo últimamente las experiencias felices. Casi nadie sube lo infeliz que vive. Aquí nadie te sube la factura en la tarjeta de crédito o lo cansado que está por el viaje. Todos suben la sonrisa en la playa, con la familia, lugares bonitos, visitan, visitas, comidas, fiestas y esto nos contagia y nos hace sentir que somos menos y que no estamos disfrutando tanto como otros disfrutan. Y ese sentimiento de minusvalía puede impactar gravemente y te puede, por un lado, hacer cometer conductas compulsivas que después te puedes arrepentir. Por otro lado, te hace sentir mucho menos pacta tú autovalor. Entonces, hay que tener cuidado para que no salgan dañados de toda esta época, ¿no? Y por último, si estás lejos, la sensación de saudade, de añoranza, de lo bueno que viviste, de las personas que perdiste, pueden generar mucha tristeza. Entonces, aquí un poco la conclusión es trata de sacar lo mejor de esta época y disfrutando el apoyo de la conexión social, disfrutando de estar con otras personas, tratando de dar para beneficiarte de la conducta prosocial y controla lo que pueden hacerte lo tóxico, que es el exceso de luces, los ritmos circadianos alterados, el exceso de poco sueño, las deudas, el estrés, para que comience su nuevo año lleno de salud, vitalidad y conexiones mucho más fuertes. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Tengan fin, feliz fin de año, feliz Navidad, feliz Nochebuena, hasta pronto. Los espero. Un abrazo para todos. Chao. Chao.